¿Qué maravilloso equipo tenemos acá? ¿Qué equipo tan increíble? Tenemos un gran equipo. Es maravilloso estar acá esta tarde con los líderes republicanos de la Cámara y el Senado, incluyendo el presidente de la Cámara Baja, Ryan McCaukey. Representantes, muchas gracias por su presencia acá. En poco tiempo, desde la elección, hemos logrado nosotros unas ganancias increíbles a favor del pueblo estadounidense. Ya hemos agregado más de un millón de nuevos empleos. Y está creciendo estas cifras rápidamente. Veremos esto en los próximos informes. Rápidamente, creciendo, hemos aumentado unas inversiones militares históricas como nunca antes. Hemos aumentado el valor submercado, valor de las corporaciones en el mercado público, por 3,4 millones de millones de dólares desde noviembre 8. He firmado 36 proyectos de ley como ley y he revocado una regulación tras otra que impide empleos. De hecho, la Cámara y el Senado tienen un número de resoluciones que eliminan las regulaciones para que yo la firme, ahorrando a nuestra economía muchísimas decenas de miles de dólares anualmente. En base a las cifras que acabamos de recibir, las cifras en sí son de aproximadamente 18 mil millones de dólares que hemos ahorrado anualmente con todos los proyectos de ley que yo he firmado hasta ahora. Un gran trabajo, un gran trabajo para ustedes. Juntos vamos a luchar para medidas más fuertes en la frontera y hemos tenido éxito en esto. Tenemos políticas duras para mantener las drogas fuera del país y las pandillas fuera del país. El MS-13 se está eliminando rápidamente por parte del general, ahora ministro Kelly, quien ha desempeñado bien su labor, muy bien desempeñada. Y hemos reducido las personas que entran por nuestra frontera por un 78%, los ilegales. Ahora, antes si ha bajado 1%, era buen trabajo. Ahora hemos bajado 78% antes de construir el muro y el muro ayudará muchísimo. Y eso, créanme, sí da a ocurrir. Mi administración también está trabajando con el Congreso para reconstruir nuestra infraestructura. Vamos a hablar sobre esto en mucho detalle la próxima semana con Gary Cohn y con Steve Mnuchin y con Mike Pence y todo el resto que está trabajando sobre esto para aprobar un recorte masivo fiscal que será el recorte fiscal mayor en la historia de nuestro país. Será el recorte fiscal en nuestro país. Y va a aumentar los negocios como nunca antes en el núcleo de esta agenda. Tenemos la revocación y el reemplazo del desastre que se conoce ahora como Obamacare. El promedio de la prima de Obamacare se han duplicado desde 2013 a 2017, incluyendo un aumento de 203% en Alaska. ¡Wow! Algo nuevo, ¿eh? Siempre uso Arizona de 116, creo, ¿no? 116. Ahora estamos a 203. Bien alto. 123 en Louisiana. Estas son las nuevas cifras, mis amigos. Creo que después de un año hablando de 116% en Arizona, ustedes serán, escucharán que tenemos unas cifras nuevas. 176% en Carolina del Norte, un gran estado. Los aseguradores están yendo de sus estados solamente con un solo asegurador, quizás sin asegurador, y eso está ocurriendo en numerosos estados. Y esta tarde supimos que el último asegurador en el gran estado de Ohio se está marchando. Es decir, no van a tener aseguradoras. Eso quiere decir que otros 20 condados en el estado de Ohio no tendrán plan de atención médica. Si el Congreso no actúa para salvar a los estadounidenses de esta catástrofe infligida por los demócratas, el próximo año, solamente van a empeorar, van a empeorarse muchísimo más. No sé cómo se puede empeorar más que un 203%, pero estoy seguro que los demócratas encontrarán una manera de hacerlo. Casi todos los aseguradores principales ya se han salido. En el 2018, la Cámara tomó un paso importante para rescatar a los estadounidenses de esta calamidad cuando Paul, usted, Steve y otros aprobaron la Ley de Atención Médica Estadounidense y esa fue una negociación muy larga y muy difícil, pero en sí es un gran concepto. Ahora, el Senado, estoy seguro de seguir con esto, va a aprobar un proyecto de ley para que sea aprobado por fin el Senado este verano, que será una gran atención médica para los estadounidenses. Quiero pronto verlo ya. Estamos trabajando muy arduamente sobre recortes fiscales masivos. Estamos trabajando muy arduamente también sobre la atención médica, el seguro médico. Creo que vamos a tener unas sorpresas muy agradables para otro pueblo. Quiero dar las gracias a los líderes que están acá con nosotros, a Mike Pence. Está desempeñando muy bien su labor. Gracias por estar acá, Steve. Gracias. Le agradezco todo, Jared. Jared en sí se ha hecho más famoso que yo ahora. Eso me disgusta un poco. Así que quiero dar las gracias a todos. Muchas gracias por su presencia. Vamos manos a la obra. Vamos a trabajar pronto. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.